Hola, 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 hola Bienvenidos, bienvenidas un día más a este, a nuestro canal Espero que estéis todos y todas fenomenal Yo estoy super bien y hoy os traigo un videito Videito improvisando No tengo ahí claro lo que voy a hacer Pero lo que sí que tengo claro es que os vais a relajar Relajar, relajar, relajar mucho Así que bueno, vamos a comenzar con el videito Disculpad por haber estado inactiva durante unos 3 o 4 días creo Pero bueno, me tenéis aquí de vuelta Y bueno, si no os cansáis de mí y no puede ser Así que a veces también va bien poner una pausita Así que bueno, vamos a hacer unos pocos mode sounds Unos pocos hand sounds que me gustan bastante la verdad Me gusta mucho como hablar cerquita, 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 cerquita Del micrófono He estado haciendo unas cosas antes que me han estresado un poco Así que he pensado que era buena idea grabar Voy a intentar desconectar un poco Así que me tenéis por aquí, ¿vale? Hoy he estado yendo a la playita, playita, playita Con mi hermana, un amigo y mis perritas Que las amo, que me encantan Y la verdad que esos momentos te llenan el corazón mucho O sea, se disfruta, se disfruta mucho Así que bueno, creo que en este video Ya que me apetece, estoy habladora Va a ser un poco de este estilo Y os quiero recomendar que salgáis de vuestras 4 paredes De vuestra habitación, vuestra casa El sitio donde soléis estar Y salgáis a la calle O sea, realmente es increíble El cambio que puede efectuar En tu estado de ánimo En todo O sea, literalmente es salir De tu zona de confort Aunque sea solo salir a la calle Y todo se ve de una forma distinta Así que bueno Yo soy una persona que me gusta mucho Hacer deporte Tipo cualquier actividad Oye, un ping pong, un ping pong Vamos con los patines Vamos con los patines Vamos con la bici Cualquier cosa que requiera de pues no sé Desconectar y hacer un poquito de ejercicio Creo que es vital Muy importante Y que nos mantiene sanos y sanas Mentalmente Así que bueno Es mi recomendación Para todos vosotros Que yo os quiero mucho Y quiero que os cuidéis la mente Que es muy importante Se me dificulta un poco El no dar golpes y tal Porque llevo chaqueta No sé qué ha pasado Pero hace bastante más frío Que la semana pasada Así que bueno Nos espera una rachita Una pequeña racha de frío Y luego Ya ves que estamos a nada Aquí ya en España ¿Vale? De que llegue el verano O sea, literalmente Queda nada Nada Práximamente me quejaré del calor Por supuesto Pero me gusta Amo Hacer actividades de sal En el agua Mar Océano O pantano Me da igual Me gusta muchísimo Entonces Yo me lo gozo Yo me lo guiso Yo me lo como No sé si vosotros sois más team invierno O team verano Pónemelo por los comentarios Porque yo voy a leer ¿Vale? Por cierto Tengo pendiente Responder Yo os leo a todos Y a todas Pero tengo que responder A veces Fallo en eso Y me sabe muy mal Que sepáis que os leo Y que os quiero un montón Pero muchas veces Pues Es la pereza Lo típico Luego lo hago Y no lo haces Pues lo siento muchísimo Pero de verdad Es porque yo soy un desastre No es por nada más Yo agradezco muchísimo Vuestros comentarios Me ayudan un montón De verdad Y de verdad De nuevo Gracias Los leo Todos 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 Aunque de verdad Luego pues Es verdad que A lo mejor Tengo temporadas En las que No respondo tanto Pero bueno Os quiero mucho ¿Vale? Perdonad mi Mi TDAH Mi autismo No se ofenda a nadie De verdad creo que Soy una persona Un poco Especialita No hay nada mejor Que hablar Cerquita 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 Al micrófono Y Acompañarlo Con un poquito Con un poquito De mode Sounds Y Hand sounds Awesome Acompañarlo Un poquito Acompañarlo No입니다 Capítulo De Un poquito de inaudible Dej这么, bet grip relax Tengo también unos objetos que he seleccionado Por aquí Tenemos esto No sé, nunca he sabido cómo se llama, cómo se le pronuncia a esto Pero me llama mucho la atención Son como alfileres, pero tipo para hacer cosas en plástico Mira cómo brilla, no sé cómo se verá en el vídeo Pero es brillantito, brillantito Vamos a sacar un par Si podemos Parece que quieren salir todos Mirad Ahí está Tenemos esto Salieron tres finalmente Aquí está Yo voy probando visuales Y este es El sonido Que hacen estos palitos Palitos Es relajante 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 Vamos a probar Ahí Y frotarlo por El micrófono A ver qué tal suena Tiene como un sonido de fondo Tiene como un sonido de fondo que me gusta Pero Pero Es como que raspa mucho Dejad Dejadme en comentarios Si os gusta Si os gusta este sonido El primero es este Y el segundo es el micrófono 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 Y ahora vamos a hacer Unos visuales con Esto De aquí Así que vamos a ello Quiero que te concentres Mucho, 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 mucho Muy bien Concéntrate 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 Vale, vamos a dejar esto por aquí Nos apuntamos a nosotros Ahí está, vale Y vamos a pasar A este cartoncito de aquí, tan bonito ¿Me veis? Uff, tata tata, uff, tata tata Uff, tata tata, uff, tata tata soy más team yema de los dedos que no team uñas me parece bastante más satisfactorio el de las yemas de los dedos con el de las yemas de los dedos Vale, vamos a dejar el videito Por aquí Para que lo puedas tener Ahora mismito Lo voy a subir Espero que os haya relajado un poquitico Aunque sea Me ha servido para desconectar Así que gracias a todos los que estáis aquí Apoyándome Y haciendo realidad esto Así que nada, un besito para todos Buenas noches, nos vemos, adiós